Está al otro lado del hilo telefónico el jurista, en este caso el portavoz del... Bueno, pues las personas que defienden o que están llevando todo el asunto a Manuel Ruiz de Lopera y que son de Montero Aramburu. En este caso es don Ricardo Astorga, la persona que nos atiende. Don Ricardo, buenas noches. Bienvenido al Descuento. Muy buenas noches. La primera pregunta es evidente, entenderá después de todo lo ocurrido. Bueno, ¿cuál es el primer paso que va a dar Manuel Ruiz de Lopera después de este último movimiento que han protagonizado en el Real Betis-Jalompié y ese acuerdo con Víton Espor o con Luis Oliver? Bueno, en primer lugar, debemos dejar constancia de que el acuerdo para Arusha y para nosotros como dirección letrada ha supuesto una sorpresa. Ante esta nueva situación, pues vamos a analizar el nuevo escenario que es complejo, sin lugar a dudas, es un escenario complejo. Y frente a esa nueva situación, pues se va a proceder al ejercicio de las acciones judiciales que correspondan a Farusha en defensa de sus derechos. Por parte de Farusha, se mantiene que, como ha mantenido todos los procedimientos judiciales, el contrato con Víton Espor, como haya sido objeto de un procedimiento judicial, en él se planteó la resolución de ese contrato y Farusha actualmente es la legítima propietaria de esas acciones. Consecuentemente, los contratos que se hayan efectuado en relación con la posible adquisición, directa o indirecta, a través de Víton, del paquete accionarial de Farusha, pues consideramos que no se ajustan a derechos y que los tribunales terminarán dando la razón a Farusha al respecto. ¿Qué ocurriría? Digo esto porque, evidentemente, como usted anuncia, Manuel Ruiz de Lopera va a ir con todo lo que esté a su disposición, jurídicamente hablando, para intentar desmontar este acuerdo entre Víton y el Real Betis Valompié, pero, ¿qué pasaría si le dieran la razón a Manuel Ruiz de Lopera? Porque hoy se ha dado a entender que Manuel Ruiz de Lopera queda completamente fuera de juego tras la firma de este pacto. No sé si usted entiende que esto es así y, en tal caso, si no fuera así, ¿qué ocurriría si a Manuel Ruiz de Lopera, después de todo lo que ha ocurrido, mañana le dieran la razón en un juzgado? Bueno, nosotros consideramos que, como he dicho anteriormente, las acciones son titularidad de Farusha y si, evidentemente, esta pretensión de Farusha es admitida por los tribunales, pues, lógicamente, el contrato que dicen que han suscrito el viernes pasado, pues, no tendría efecto alguno y el control del paquete mayoritario del Real Betis Valompié, pues, seguiría correspondiendo a Farusha. Vale, y le pregunto también, don Ricardo, porque ese sería el escenario, entendemos que, claro, si uno, bueno, pues, pide que le dé la razón cuando entiende que algo es suyo y que la venta no se produjo, entiendo que es para explotar también ese paquete de acciones y para tomar el control del Betis, pero esa sería una cuestión secundaria. Le pregunto también, como abogado de Manuel Rey de Lopera, ¿en algún momento el Real Betis Valompié o los actuales dirigentes, en todos los juicios que se han venido celebrando, en todas las vistas, en todas las reuniones, en todas las negociaciones que ha habido por un pacto extrajudicial, han reconocido a Luis Oliver Alvesa como un presunto delincuente, como un delincuente que es como se le ha denominado el club? Digo esto porque llama poderosamente la atención que ahora se alíen con ellos. Bueno, al margen de que se alíen o no se alíen con el señor Oliver o Hinton Sport, que es una cuestión entre el Betis y el señor Oliver, y los acuerdos que hayan alcanzado el viernes pasado, evidentemente lo sorprendente de la actual situación que se ha generado a partir de este posible acuerdo que ha sido anunciado, es una postura frontalmente contradictoria con todos los planteamientos procesales que ha mantenido el Real Betis Valompié en todos los órdenes judiciales en los que ha mencionado o ha necesitado alguna acción. El preso penal, por ejemplo, es sumamente llamativo que en el escrito de conclusiones que se ha evacuado por la dirección letrada del Real Betis Valompié muy recientemente, pues se pida pena de prisión al señor Ruiz de Lopera por considerar expresamente que el contrato con Hinton Sport es falso y que se solicita expresamente la declaración de nulidad de ese contrato. Ahí es donde iba, ahí es donde iba, Ricardo. Por lo tanto, es absolutamente contradictorio mantener en sede judicial este extremo y al mismo tiempo llegar a un acuerdo e inscribir en el libro de acciones notitivas del Real Betis Valompié al señor Oliver, o a Hinton Sport, como titular de las acciones. Por tanto, existen una serie de actos sumamente llamativos, contradictorios, de las tesis expuestas por el Real Betis Valompié en todos los procedimientos judiciales y la actuación que ahora realiza el propio Real Betis Valompié. Y, por supuesto, esta es una cuestión que va a ser objeto de análisis y del ejercicio de las acciones que correspondan como consecuencia de esas contradicciones. Claro, ahí es donde iba. La contradicción es entender que algo es nulo y después reconocerlo y llegar a un pacto para ello. José Antonio Espina, quería lanzar una pregunta a Ricardo Astorga. Sabemos que tenemos poco tiempo para molestarle. ¿Lleva todo el día reunido con Manuel Ruiz de Lopera? Solamente son dos preguntas muy simples. Uno, es que él lo acaba de explicar. ¿Esta contradicción debe de ayudar a Lopera en el juicio que tiene en los próximos días? Le pregunto, creo que esto está claro. Y la otra, ¿se han planteado la petición de algún tipo de medida cautelar respecto a esta venta o esta opción de compra al considerar que las acciones son de Lopera? Bueno, respecto a la primera cuestión, obviamente, por supuesto que ayuda. Más que ayuda es un indicio más, una prueba más, un dato más que pone de manifiesto la falta de fundamento de muchas de las acciones que se han venido recitando desde hace años contra Faruza y el señor Ruiz de Lopera. No solamente se trata de esta cuestión en el procedimiento penal, sino que hay una multiplicidad de acciones en el ámbito también del derecho privado con el juzgado de lo mercantil, en el que el Real Betis también ha mantenido tesis absolutamente contradictorias con las que ahora está realizando. Entre ellas, pues, el procedimiento sobre la posibilidad del paquete de Faruza y el negar la intervención del propio Bitton Sport en ese procedimiento por no reconocerle el carácter de titular. Por lo tanto, evidentemente, esto confirma, no es que ayude, confirma la falta de fundamento que viene siendo denunciada por nuestra parte desde hace años, de las acciones que se ejercitan contra el señor Ruiz de Lopera y contra Faruza. Y, en relación con la segunda cuestión, evidentemente, las acciones que se ejerciten y que se están estudiando, pues, contemplarán la posibilidad de ejercitar medidas cautelares frente a esta situación. Bueno, hemos soportado medidas cautelares durante muchos años y ahora, pues, esperamos que los tribunales actúen igualmente protegiendo los derechos que nos corresponden, ¿no? Porque si hemos considerado que las medidas cautelares hasta ahora eran absolutamente infundadas, en este caso sí consideramos que tienen un amplio fundamento, ¿no? Una última pregunta para don Ricardo Astorga. Agustín, querías formularla tú. Bueno, preguntarle al señor Astorga, porque hoy, además, así lo han dicho tanto los señores Aro como Catalán, que ha habido varias reuniones con Manuel Ruiz de Lopera y que no se ha llegado, no ha sido posible llegar a ningún acuerdo, hasta donde nos pueda contar, lógicamente, por qué no ha sido posible llegar a ningún acuerdo. ¿Toda la culpa es de Manuel Ruiz de Lopera o había cuestiones que eran totalmente inviables? Bueno, en una negociación no hay nada que sea inviable. Y en una negociación, evidentemente, es obvio que muchas veces la culpa no es de una sola de las partes, suelen ser posiciones compartidas, ¿no?, o situaciones compartidas. La negociación es una negociación compleja, tiene muchas aristas, afecta a muchas personas, hay muchos procedimientos judiciales de muy diversas índoles y es difícil poner de acuerdo a todo el mundo, ¿no? No creo que sea un tema de buscar culpables de por qué no se alcanzó un acuerdo o no se llegó a culminar un acuerdo, que ciertamente, como todo el mundo sabe, pues estuvo cercano. Y, bueno, pues, finalmente el señor Ruiz de Lopera planteó en relación con el acuerdo que si había algún tipo de venta del paquete accionarial a algún tercero que no fuera el veticismo, pues que las probabilidades que se generaran fueran exclusivamente para el Real Betis a Lompié. Y, bueno, pues este tema fue uno de los últimos escollos que surgió en esa negociación. Bueno, pues es algo que es muy aclaratorio, o puede ser muy aclaratorio, de intenciones futuras de las personas que pretenden controlar el Real Betis y Lompié. Es decir, Manuel Ruiz de Lopera está dispuesto a ceder y a pactar en ese acuerdo, es decir, a llegar a un acuerdo con los actuales rectores del Consejo de Administración del Betis, pero quería que la plusvalía quedase a favor del Real Betis y Lompié y no de la propiedad de las acciones. Y no de la propiedad de las acciones. Efectivamente. Efectivamente. Y ahí es donde estuvo un escollo principal. Pues a lo mejor ni los que estaban eran tan malos, ni los que están son tan torpes o si tan listos, en fin. Cosas que pasan y que muchas veces uno no conoce. Don Ricardo Astorga, yo le agradezco muchísimo este retito con nosotros, que sé que lleva trabajando todo el día y que ha tenido una jornada complicada. Así que le agradezco de verdad que a esta hora de la noche nos atienda. Gracias. Nada, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias.